A continuación voy a mostrar cómo podríamos resolver el problema 6.12 de la primera edición del libro de problemas, que en la segunda edición aparece con la numeración 6.18. El problema nos pide determinar las tensiones en los elementos pasivos del circuito. Tenemos dos fuentes de tensión de forma sinusoidal y tenemos bobinas, condensador, resistencia. Lo primero que nos vamos a fijar es si todas las fuentes tienen la misma pulsación. La pulsación es aquello que multiplica al tiempo dentro de la función trigonométrica. Vemos que el tiempo está multiplicado por 100 en ambas funciones trigonométricas y por tanto todas las fuentes independientes del circuito pulsan a la misma frecuencia angular y por tanto no hay que aplicar superposición. Luego nos fijamos si la función trigonométrica de las fuentes independientes es la misma o es distinta. Vemos que la fuente 1 tiene una función trigonométrica coseno y la fuente 2 tiene una función trigonométrica seno. Por tanto tenemos que elegir si trabajamos con senos o con cosenos. Para pasar, por ejemplo, si elegimos trabajar con senos, para pasar la función trigonométrica coseno a seno simplemente tenemos que sumarle 90 grados o pi medios radianes. Cuando trabajamos de esta manera se suele expresar el argumento en radianes. Y lo siguiente que tenemos que hacer es transformar el circuito que nos ha dado el enunciado al plano complejo. Utilizando como criterio para expresar las ondas de tensión y de corrientes la función seno y trabajaremos como es habitual en esta asignatura con el valor eficaz de las magnitudes. Es decir, que el módulo de los valores complejos en el caso de tensiones y corrientes significará el valor eficaz de la tensión y de la corriente en el elemento al que se refiere esa magnitud. Bien, pues ya teníamos todas las funciones, todas las fuentes independientes que además pulsan a la misma frecuencia y que ya las hemos transformado a la forma del seno. Las podemos representar con números complejos, es decir, con fasores que representan esa onda, esa onda que pulsa a 100 radianes por segundo en este problema. Y en el caso de la fuente 1 tiene una amplitud de 10 voltios y su valor eficaz es la amplitud dividido por raíz de 2. Y el argumento del fasor es la parte, el término independiente que nos aparece dentro de la función seno. En este caso, pues pi medios que lo expresamos en grados. Habitualmente trabajamos con los fasores un argumento en grados. La segunda fuente la tenemos ya expresada en forma seno y el término independiente no aparece, por tanto es 0. El término independiente dentro de la función trigonométrica y el argumento del fasor que representa esa tensión va a ser 0 grados. El módulo del número complejo que representa esta onda, pues va a ser la amplitud 20 dividido por raíz de 2. Ahora vamos a calcular las impedancias complejas de las bobinas y condensadores. La bobina tiene una impedancia de valor al sustituir omega por 100 y el valor de la autoductancia que es 10 mili en ríos, lo pasamos a en ríos. La segunda bobina tiene un valor de impedancia de J2 ohmios y el condensador, calculamos la impedancia con la fórmula y nos sale una impedancia de menos J2 ohmios. Con eso sustituimos los valores en el circuito y ya tenemos un circuito donde tenemos todos los elementos expresados como números complejos. Unos pueden ser números complejos en parte imaginaria, otros solo con parte imaginaria pura, etc. Y lo siguiente que vamos a hacer es aplicar las técnicas del análisis de circuitos a este caso. Como tenemos fuentes de tensión, vamos a aplicar el método de mallas. A la malla de la izquierda la he llamado I1, a la malla de la derecha I2. Voy a utilizar la escritura directa del sistema de ecuaciones de este circuito. Entonces, como tengo dos mallas, será un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que va a ser la corriente de circulación de la malla de la izquierda, malla I, y la corriente de circulación de la malla II. Escribo la estructura del sistema de ecuaciones donde nos aparecen como incógnitas las dos corrientes de circulación de malla. Ya ven que, como son fasores que representan ondas, son incógnitas que se escriben en mayúsculas con su rayita abajo para indicar que es un número complejo que representa un fasor, o sea, una onda. Eso es, son fasor I1 y I2. La corriente I1 atraviesa o circula por las impedancias de valor 1, J2 y J. Pues aquí, en la parte correspondiente a la matriz de impedancias, tenemos que escribir 1 más J2 más J, que no ha terminado de salir. Bueno, en la segunda malla, la corriente circula por la impedancia J2, menos J2 y más J2. Pues escribimos en esta posición, menos J2 más J2. En la posición 1, 2 y 2, 1, tenemos que poner las impedancias que son comunes a ambas corrientes I1 e I2. La rama que tenemos en común es esta de aquí, que tiene una impedancia J2. Pues esa impedancia J2 la tenemos que escribir aquí, pero cambiando el signo. En estas dos posiciones tenemos que poner menos J2. Y ahora vamos a añadir las tensiones que tenemos que poner en este vector de aquí. La corriente I1 sale del terminal positivo de la fuente. Por tanto, en la parte correspondiente a la corriente I1, o la malla 1, tenemos que apuntar esta fuente con signo positivo porque sale por el terminal positivo y la estamos escribiendo al otro lado de la igualdad. Pues entonces pondremos en esta parte de aquí más 10 partido por 2. 2, argumento 90, pues he puesto aquí J, que es lo mismo. Y la corriente de circulación 2 circula por la fuente 2 saliendo también por el terminal positivo. Entonces, en esta parte de aquí tendré que añadir este número de aquí con signo positivo. Pues lo añado y ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas I1 y I2. Simplemente hay que resolverlo. Aquí, por ejemplo, en J2 menos J2 nos va a salir 0. Nos queda este sistema que lo podemos resolver de muchas maneras. Por ejemplo, nos fijamos que en esta línea solo tenemos un coeficiente distinto de 0. Y de esa manera podríamos resolver o despejar rápidamente I1. Ay, perdón, I1. I1 está multiplicado por menos J2. Divido I1 por el factor. Me queda este valor de I1. Con este valor ya lo puedo sustituir. Y de la ecuación de arriba ya obtendría el valor. Esta sería la ecuación de aquí con el valor de I1 sustituido. Y aquí ya solo tenemos la incógnita I2. Despejamos y obtenemos ese otro valor. Tenemos que el factor de la corriente I y de la corriente II ya lo tenemos expresado en formato binomial. Y ahora solo nos falta traducir esos números complejos a ondas. Bien, ahora a continuación voy a calcular el resto de los fasores que representan las tensiones en los elementos. Que es lo que nos había pedido el enunciado. Ya ha sustituido el valor del fasor de la corriente de la malla I y el fasor de la corriente de la malla II. En la resistencia, si cogemos la referencia de tensión en el mismo sentido que está circulando la corriente, tendremos que la tensión es 1, porque esa resistencia vale 1, por el valor de la corriente. Y eso nos da esto que tienen aquí. En la bobina I hacemos lo mismo. El valor de la impedancia de la bobina es J, lo multiplicamos por el valor de la corriente que está circulando y tenemos ya el valor, el fasor que nos representa la tensión con la referencia en el mismo sentido que está circulando la corriente. En la malla II tenemos este condensador, por el circula solo la corriente II, o la corriente que hemos representado con el color verde. Y si ponemos la referencia de tensión en el mismo sentido que la corriente, pues tendríamos que multiplicar la impedancia del condensador, que es menos J2, por el valor de la corriente, que es esto que tenemos aquí ya apuntado, y nos da este otro fasor. Y nos quedaría la tensión en la bobina de la rama compartida. He cogido un sentido, por ejemplo, hacia abajo, y ahora tendríamos que calcular la corriente que va en el mismo sentido que la referencia de tensión que yo he puesto. Es decir, la corriente que va hacia abajo coincide con el sentido de la corriente marrón y es contrario al sentido de la corriente verde. Por tanto, la corriente que va por esa bobina en el sentido de la referencia de tensión es el fasor de la corriente marrón menos el fasor de la corriente verde. Esa sería la corriente que está bajando por aquí. Y lo multiplicamos por el valor de la impedancia de la bobina, que es J2. Hacemos esta multiplicación y nos queda que la tensión en la bobina 2 es ese fasor. Ya tenemos expresado todas las tensiones como fasores. Solo nos quedaría transformarlas del campo complejo al dominio temporal utilizando la misma función que al principio del problema. Es decir, utilizaríamos la función trigonométrica seno del tiempo multiplicado por la pulsación, que es 100, y añadiendole el ángulo, que es el que me aparece en los fasores. Además lo expresaremos en radianes, porque cuando tenemos una función trigonométrica de este estilo en donde aparece el tiempo multiplicado por la pulsación, como la pulsación se suele expresar en radianes por segundo, el tiempo en segundos, pues al final a esto que son radianes se le tiene que sumar el desfase original, este ángulo también expresado en radianes. La tensión en la resistencia, que era esta de aquí, tiene un valor eficaz de 10 partido por raíz de 2. Ese valor eficaz para pasarlo a amplitud hay que multiplicarlo por raíz de 2. De seno de 100t por los 90 grados que aparecen aquí se expresan con pi medios, y esto nos sale esta expresión de aquí. A continuación, la tensión en la bobina 1 es este fasor, por tanto, cogemos el módulo del fasor, lo multiplicamos 10 partido por raíz de 2, lo multiplicamos por raíz de 2 y por la función trigonométrica, y dentro del argumento de la función trigonométrica le añadimos el desfase correspondiente al ángulo del fasor, que es 180 grados pasado a radianes es pi. Y nos sale que podemos expresar esa cantidad como 10 seno de 100t más pi, o el pi lo podemos sacar afuera y le colocamos este signo menos. La tensión en el condensador sería su valor eficaz, que es 30 raíz de 2, multiplicado por raíz de 2, que no se nos queda directamente 30, y el argumento es 0 grados, por tanto, multiplicamos seno de 100t más 0, que se nos queda aquí. Y, por último, la tensión en la bobina, cuyo fasor es este de aquí, 10 raíz de 2 sería su valor eficaz, y el argumento 0, pues entonces, este 10 raíz de 2, lo multiplicamos por raíz de 2, se nos queda simplemente 10, porque las raíces de 2 se nos simplifican, y multiplicamos por la función trigonométrica seno de 100t más 0 radianes, que es 0 grados, y ya hemos terminado el problema. Espero que le haya ayudado a ver cómo se resuelve un problema utilizando la técnica de los fasores, el método analítico. ¡Gracias! ¡Gracias!